hola queridos amigos bienvenidos a Hogar TV encantada de tenerlos acá con nosotros soy Dolly Rincón nuevamente de Dolly Creaciones hoy vamos a elaborar un hermoso proyecto un tutorial de un collarcito sencillo en cordón de algodón nudo alondra para que ustedes sigan aprendiendo con nosotros los materiales a continuación ok vamos a iniciar acá tenemos ya yo lo traje picadito si tenemos cordón blanco acá tenemos un metro de cada color un metro de cada color y tenemos uno de 45 centímetros que va a ser la base donde voy a tejer vamos acá tenemos los separadores así que vamos a iniciar el tejido va a arrancar desde acá vamos a introducir los separadores este acá picamos un poquito siempre tratamos de tenerlo picadito porque él se abre entonces le colocamos un poquito de pega siempre allí pero para que no se nos abra lo vamos a calentar la punta ok acá introducimos el separador a cierta medida tomamos una distancia entre la punta y el separador aquí vamos a comenzar a hacer el típico nudo alondra vamos vamos a ubicar de esta manera acá tenemos vamos a ubicar el cordón de esta forma para nosotros poder trabajar vamos a hacer lo siguiente pasamos por acá vamos a tratar de mantener perdón el cordón base en esta dirección pasamos por arriba metemos por dentro y acá hacemos esto volvemos a pasar a esta vez por arriba perdón esta vez por debajo ya lo pasamos por arriba ahora por debajo metemos estas puntas por acá tenemos que trabajar de esta manera para que ustedes puedan observar realizamos el color vamos a organizar al organizar el primer el primero ya tenemos el resto podemos hacerlo así podemos jugar con los colores podemos colocar este para acá o este para acá como lo desee yo preferiría este tono ya tenemos el primer nudo acá metemos el siguiente pasamos por arriba lo sacamos por acá ya tenemos acá ahora vamos de aquí para acá recordemos mantener los colores vino blanco vino en el centro el blanco va a quedar por fuera lo apretamos un poquito para que vaya dando forma metemos otro elraje en el separador volvemos nuevamente a hacer el mismo procedimiento les recuerdo queridos amigos visitarnos por las redes sociales instagram, facebook doli creaciones además de talleres de bisutería pues dicta talleres de emprendimiento para todas aquellas personas que desde su hogar puedan emprender haya empoderamiento en ustedes trabajen desde su hogar desde su casa en sus comunidades se atrevan además de aprender un nuevo arte y las que tienen algo de conocimiento pues los refuercen se pongan al día al día nosotros aparte de trabajar con lo que está en el tapete también nos encanta mucho trabajar cosas nuevas innovadoras que que sean un boom cosas que no consigas constantemente que no sean repetitivas no nos gusta mucho la repetición más de los mismos siempre estamos en una onda de innovación de crear de estimular a la gente a que puede crear cosas nuevas de que no debemos estar copiándonos tanto porque cada cada persona cada ser humano tiene dones especiales y debe desarrollarlos a veces nos limitamos solamente a copiar no hay que atreverse a innovar es importante eso nos hace auténticos únicos pero también pues cuando las exigencias de las personas quieren aprender algo que está de moda tampoco nos cerramos a ello pero mi invitación es esa a que innoven a que desarrollen habilidades nosotros estamos atendiendo atendiendo los por el 310 268 1412 allí los podremos atender los puedo atender yo o mi equipo de trabajo actualmente estamos desarrollando actividades en algunas comunidades de algunos sectores de Bogotá ya próximamente pues haremos publicidad en nuestras redes sociales en cuanto al trabajo que se está haciendo y en qué comunidades vamos a estar trabajando también hay un proyecto comunitario para todas las mujeres y por qué no hombres de hogares muchas veces pues la mujer sale a trabajar y el hombre se quede en casa o ambos ya casi vamos a terminar nos falta aquí un nudo más siempre llevar la coherencia separador nudo este es el nudo alondra que cotidianamente hacemos para montar el hilo sobre algo yo lo transformé de esta manera me gustó mucho cuando se vio y ahora pues hago diversos collares así este cordón es suavecito y se presta para para trabajarlo tratemos siempre de mantener la coordinación del color para que haya similitud y orden en los colores vamos a ir midiendo pronto nos cabe otro nudo y tiene que tener mucho cuidado concentración ya finalizamos acá ahora metemos nuestro ajustamos acomodamos de acá vamos a meter nuestro siguiente separador esta vez por todos tal cual como iniciamos uno le puede hacer una clinejita otros le pueden hacer colocarle majerraje corrido cadena lo que ustedes deseen sacamos con cuidado el separador nos ayuda a que el nudo quede ajustado ahora aquí tenemos los tapanudos acá cortamos para que nos queden igual medido pegamos para que no se nos abra tenemos tapanudos cadena ahorita les enseño a hacer el seguro colocamos pegamento en los tapanudos y acá con el hilo número 18 les voy a enseñar a hacer esto este es muy parecido al que hicimos para los arcillos la base de abajo es mucho más gruesa lo llevamos acá lo tomamos mucho más arriba y picamos acá debajo picamos acá cerramos acá para no lastimarnos luego el cuello para no tener problemas hay muchísimas formas de hacerlo grandes pequeños de diversas maneras podemos hacer el seguro los que no les guste hacerlo no lo puedan hacer lo pueden comprar que a veces vienen elaborados tenemos tapa nudo allí para que él se pegue luego hacemos lo mismo de este lado ya tenemos allí la pegita esperamos que se seque en el mercado pueden conseguir pegas muy buenas para bisutería esta cadenita la vamos a abrir un poquito pueden usar cualquier tipo de cadena la que ustedes deseen redonda pueden hacer los aros también pueden hacer la argolla y hacen los eslabones pero para comodidad se utiliza la cadena se abre el eslabón colocarlo de siempre de este lado izquierdo generalmente las personas en su mayoría son del lado derecho utilizan el lado derecho del cuerpo abrimos un poquito montamos está todavía un poquito pegado está húmedo perdón está húmedo acá tenemos el nudo tenemos este tenemos este ustedes varían los separadores pueden usar cualquier tipo de separador pueden comprarlo en el material que ustedes deseen pueden meterle perlas de hueco grande eso es a gusto de cada persona yo los invito nuevamente a visitar nuestras redes sociales en dolly creaciones instagram tenemos una página de wix también donde la gente puede entrar ver qué tipos de cursos tenemos y los materiales igualmente tenemos algunos materiales a la venta que esos los traemos de afuera y pues los estamos distribuyendo en mediana proporción pero si hay cosas que podemos estar ofreciendo los cursos igualmente nuestras piezas ya terminadas para quien guste comprarlas y pues no quiera solamente sino aprender sino comprar nuestras piezas muchísimas gracias a ustedes querido público por visitarnos por vernos ha sido un placer estar con ustedes muchas gracias un placer un placer un placer Gracias por ver el video.